¡Ah, bebé! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Una, dos, tres! ¡Ah, qué bueno! ¡Acubriado! Amigos, se acaba de ir Luis al aeropuerto Va de viaje por tres días Es la primera vez que él viaja Solo sin nosotros Va por tres días a la conferencia nacional Estoy alegre por él Porque sé que va a tener un tiempo Libre Y va a poder estar con mis hermanos Pero a la misma vez estoy nerviosa Nunca he estado en casa sola por tres días con mis hijos Este vlog Luis no tiene idea Que yo lo estoy filmando Él piensa que cuando él regrese Vamos a firmar el vlog Pero yo tomé la iniciativa Y como son tres días Una mamá con tres hijos Oren por mí, por favor Buenos días, Levi Oye Oye Mírame Te quiero decir algo Te quiero decir algo Te quiero decir algo Daddy Daddy Se fue en el avión Daddy se fue en el avión ¿Por qué? Porque se fue a una conferencia en Oregon ¿Oregon? ¿Por qué? Porque Que sí Y él no va a estar aquí por Bájese pie Él no va a estar aquí por tres días ¿Y tú cómo te vas a portar? ¿Cómo? Muy bien ¿Muy bien? ¿Te vas a portar muy bien? ¿Eh? ¿Te vas a portar muy bien? Sí ¡Qué bueno! Hannah está lavando trastes ¡Wow, Hannah! ¡Wow! Estás lavando los granitos también ¿Verdad, mamacita? ¿Estás ayudando a mamá? ¿Te gusta lavar trastes? Que uno que yo tengo Crabado en cámara Un poquito más, mamacita Muy bien Ya se ve rico Ahorita que se ponga Guinda el agua Entonces ya le vamos a poner la miel Ok, Diana Ok, ok, mamá Voy a echarle un poquito más Ahí está Ok Ahora mezclale Mezclale con la cuchara, papá Así Me vas a poner este Para hacerse más loco ¿Qué te parece, Levi? Mami, quiero ¿Qué ocupas, mami? No Andale En la camisa te quedó Está bien Y en el piso También estás tomando Tecito Qué rico ¿Qué te parece, papi? Está rico Está rico Hola, Diana ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué? La ropa para doblar Qué hermosura Uh-oh 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 Ay, hermosa Ay, hermosa Hola, mamacita Hola, mamacita Ok Ya están los tres dormidos Por fin Ya tengo Las lentejas Que se están cociendo Para el almuerzo Ahora me toca Limpiar Hacer todo el aseo Ok Y como pueden ver Dos De los tres Ya están despiertos La productividad De aquí en adelante No es nada segura Ni prometedora Hi, guys Hi, guys ¿Qué están haciendo? No No Eso es blue Enséñame ¿Qué están pintando? ¿Para qué es esto, Hanna? ¿Para quién es? Para Daddy Para Daddy Para Daddy ¿Qué estás pintando, papi? ¿Qué estás pintando? Markers ¿Con los markers? Sí Oh, qué bien Wow Levi ¿Qué dibujas, mamacita? Un baby ¿Un baby? Un baby Es un baby Levi, qué bonitos colores Estás usando, mira Morado, verde ¿Extrañan mucho a Daddy? Sí Sí ¿Ya quieres verlo? Sí Ay, qué bueno Yo también ¿Pián, exigías a tu Daddy? Daddy Sí, pero yo lo hace ¿Pián? Levi, este es blue ¿Pián? ¿Pián, medas? ¿Pián, medas? ¿Pián? ¿Pián, medas? ¿Empease para Daddy? ¿Qué? ¡Mosagra! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Mosagra! ¿Están emocionadas que ya va a venir Daddy? Sí ¿Vas a ver a Daddy? Sí ¿Le vas a dar un abrazo? Sí ¿Y tú, Jana, qué vas a hacer? Malo Estamos ya en rumbo al aeropuerto Porque ya vamos a recoger a Luis ¿Emocionados que va a llegar Daddy? Sí ¿Estás lista para ver a Daddy? Sí Levi ¿Estás listo para ver a Daddy? Sí Sí ¿Qué es Daddy? Gracias Dime qué fue lo que más te gustó de tu viaje a Seattle y a... Perdón, a Portland y a Seattle Bueno, ¿cuándo es que hiciste? Llegamos No, 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 no nos digas todo Lo más locunos El Iván tragó cemento Cuando el Iván se convirtió en uno con el cemento Sí ¿Danny le echó? ¿Ah? ¿Le echó? ¿Le echó? ¿A la madre? ¿Los carros del faraón? ¿Qué te gusta más de Portland? Que nos reímos un montón De todos y de a nosotros Que nos reímos mucho entre nosotros La mejor comida que comí es cuando yo y Iván nos perdimos Nos perdimos, nos salimos en un exit que no deberíamos de salir Nos íbamos a subir al freeway otra vez Y el Iván dice, oh mira, hay un coffee shop Y vamos, vamos Nos bajamos Ordenamos Toqué el piano Tenían un piano ahí La comida vino Y estuvo ¿Qué fue lo que comiste? El... Vegan Sandwich ¿Un sandwich vegano? Un vagano No vagano Vegano Y a mí no me gusta ese tipo de... Bueno Es que no me gusta Pero no soy muy fanático de esa comida ¿Qué tal en Ciara? Claro El clam chowder De donde fuimos Los que me siguen en Instagram ya saben cuál es Le vi atrás Le vi ahí atrás Está subiéndose en la impresora Y luego se brinca y dice ¡Infinity and beyond! Vamos a ir a ir a la arro ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Adiós! ¡Wow! ¿Qué tal es de cuando fuiste a Seattle? Bueno, de Portland a Seattle A ver, fuimos a Seattle Como a la una de la tarde Llegamos como a las tres allá Comimos un clam chowder Es como una sopa de... ¿Qué? ¿Crema? Es crema de almeja Crema de almeja Vamos a las bikes de... Electrónicas Pero... Tienes que petalear Tienes que petalear 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 Pedalear Oh, yeah, probable Pedalear Patalear Patalear So it doesn't go on its own No Oh... You have to petale It's like a hybrid You can petale But it gives you like a push Oh, yeah Ya ídamos al carro Ídamos a ir a comer otra vez Ya más tarde Fuemos a unas humolleces allá Fuemos a un Starbucks reserve Desde donde tienen las máquinas donde hacen café y todo eso Hicimos un... Algo que se le llama coffee tasting A donde nos traen muchos cafés y los probamos Y estuvimos ahí probando, probando, probando Pero que los dan con azúcar o no? No, así Así Café seco No sé qué sea Solo, o sea Café puro pues El primero estuvo bien El segundo El tercero mejor Y ahí íbamos, ¿no? Y luego pues Mi cuñado Decía Bro, siento que el corazón se me va a salir de aquí Yo pensando acá que él pues Le gusta el café y todo, ¿no? Pero tienes que especificar qué cuñado Bobby Jiménez Bobby Jiménez Con mis dos cuñados ahí Erick Jiménez, Bobby Jiménez Síganlo En Instagram Me va a estar el link ahí abajo Acabamos de hacer todo eso Nos fuimos de ahí Nos fuimos directamente de regreso a Oregon Y por otras tres horas ahí ¿Y dónde durmieron, chulos? ¿Ah? ¿Dónde durmieron? A ver, cuéntame por qué están en ese lado Eran como las once y media Llegamos a Oregon Ahí cerca del aeropuerto Como la una y media Y el avión se iba a las seis veinticinco De la una y media hasta las seis veinticinco No dormimos Estábamos en el carro donde Un carro rentado Y estuvimos en el carro de la una y media Hasta las dos y media Una hora esperando Fuimos a un lugar que se llama Dennis Estuvimos ahí Estuvimos ahí Miendo nieve Y luego Estamos jugando ahí Cartas de uno No sé si me acuerdo Pero Fuimos a regresar el carro Y luego estuvimos en el aeropuerto Llegaron bien temprano Llegamos bien temprano Cuando llegamos Nos quitamos pues Para cruzar el security Al Iván Unas cosas acá atrás En su bolsa de atrás Sol security Ah no tienes algo ahí Pues no es de metal No sabía que iba Se le hicieron todo un lujo Le estaban preguntando preguntas Y nosotros acá pues ya sentábamos Bien novato el compa Como si nunca se ha subido un avión Ay Iván Luego como yo diría unas buenas 45 minutos ahí Detenido Enterrogando ahí un pregunto Y por qué traes esto Y por qué este Y bla 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 Pero en sí ya regresó Y nosotros acá carcajándonos de él Y pues ya nos subimos al avión Llegamos aquí a Las Vegas A las ocho y media Pudieron ver Pues no se grabó cuando llegué Llegué Pero vieron todo lo demás Entonces no llegamos a la casa Llegamos direchito a la casa de mis suegros Y pues no alcancé a dormir Me puse lo que tenía para Lo que me vistía allá en Oregon Me puse para ir a la iglesia Y pues ahí estaba tocando el piano Y como que Como que dormí ocho horas Y tocando el piano Después de servicio Subí a Levi al carro Y yo que esperando a mi esposa que llegara Pero estaba así en el carro Y nada más pastaba la gente Después de servicio me dormí Entonces ya llegó Era como las seis diez Y me levanté a la iglesia otra vez Y luego ya pues Miramos Y ya es otro día Y no más quiero decir Es una esposa increíble Que la amo mucho La extrañé un montón Cuando estaba allá Extrañé a mis niños A los tres A Adriana, Levi, Hannah Al ratón Lo extrañé también Al perro callejero Al perro del vecino Lo extrañé Extrañé a todos Pero este Pero sí tuve un buen tiempo Conocí a varios A nuevas personas Que pues Me tomé fotos con ellos Y tú fuiste una de las personas Este Comenta Gracias a todos Por saludarme a mí Y enseñar Cómo está tu esposa Cómo están tus hijos Los agradezco Pero ya Ya es suficiente De mí Vamos a Vamos a ver Qué nos trae el día Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos